Flor y Canto presenta Sus discípulos No entendieron estas cosas al principio Pero cuando Jesús fue glorificado Se acordaron de que habían sido escritas Acerca de Él Y que ellos las habían cumplido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Es domingo Pero además es un domingo muy especial Estamos en el tiempo de la cuaresma Y ahora estamos dando inicio A la Semana Santa Recordamos La entrada De el Señor Jesús En Jerusalén Y como hemos escuchado Para recibirlo sale el pueblo Y salen con palmas Y con gritos Y con bailes Y con danza Y con música Ha llegado el Rey de Israel Ciertamente Nosotros también tenemos que hacer lo propio Estamos comenzando la Semana Santa Recibamos a Jesús Con profunda alegría Pero también seamos conscientes Que para muchos Comienza una semana de vacaciones Hay que recordar que así es el mundo Lo que para nosotros es sagrado e importante El mundo fácilmente lo banaliza Y ahí está el riesgo De que también nosotros Banalicemos este día Cada uno de nosotros Tendríamos que entender El significado más profundo De que el Señor Jesús Entre en Jerusalén La ciudad santa Y que al mismo tiempo Pues sepamos Que muchos de los que gritaron Osana Aquí está el hijo de David El domingo El viernes santo Lo que para nosotros es viernes santo Gritaban y crucifican Las multitudes son engañosas Pero yo me quedo con lo siguiente Ante la alegría de aquellos Que sí creían en el Señor Jesús Muchos Aunque no creían en Él Sin embargo Allí estuvieron Diríamos como que haciendo bola Seguramente que más de alguno de estos Así como he dicho Esa multitud Crucificó O pidió la crucifixión de Jesús Algunos Sin embargo Al ver la algarabía De aquellos que recibían a Jesús Su corazón también se cambió Y se transformó El domingo de Ramos También para cada uno de nosotros Es un motivo De evangelización Qué importante es de que Vayamos a misa Con la familia Llevemos a los más pequeños Invitemos a los jóvenes A que acudan a la iglesia Este domingo Y a lo largo de toda la semana Ojalá fuera todos los días O todos los domingos A misa Pero nosotros sí Recibamos a Jesús Con una profunda alegría Nuestro Rey Nuestro Salvador Viene a nosotros Nos visita Respondamosle con gratitud Con generosidad Ante lo que Él nos pide ¿Y qué es lo que nos pide? Que seamos felices Que seamos mejores Que construyamos su reino de amor Que no nos demos por vencidos Que seamos optimistas Y todo ello Bajo la acción del Espíritu Santo De tal manera que Cuando nosotros nos unimos a Cristo Nuestro actuar Nuestro caminar Ya no solamente es porque Somos personas bien intencionadas O porque tenemos un carácter No solamente es un carácter fuerte Y firme Sino que Más que todo eso Actuamos Porque el Espíritu Santo Nos guía Y nos dirige Definitivamente Queridos hermanos Sí Gritemos Osana Bendito el que viene En el nombre del Señor El Rey de Israel Mi Rey Y mi Señor Mi Dios Y mi Tod A ver cómo vivimos Este dominio de Ramos Envíanos Algunos comentarios Gracias Gracias César Dávila Marina Trejo Lucía Cortés Leti Flores Lourdes Las Odorantes Marcela Gamboa El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz